Agentes de la Policía Nacional han detenido en Algeciras a una persona de 23 años como presunto autor de delitos de estafa, usurpación de estado civil y falsedad documental. El detenido al parecer suplantaba la identidad de otras personas para contratar líneas de telefonía y comprar terminales de teléfono. Después de finalizar la instrucción del atestado policial, el detenido junto con las pruebas aportadas fue puesto a disposición del juzgado de institución número uno de Algeciras. La investigación, según informa la policía, a través de un comunicado continúa abierta para determinar si pudieran existir más afectados.